Hola, en el día de hoy les vamos a presentar una pequeña reseña sobre el libro Los Años Terribles. Nosotras somos Sofía Ortega, Valeria Ballesteros y Sofía Arango. Bueno, este libro es de ficción y la escritora es Yolanda Reyes. Muy bien, el libro trata sobre tres adolescentes, las cuales son Juliana, Valeria y Juliana. Bueno, estos adolescentes van a pasar por un cambio drástico en su vida. Seguidamente hablaremos de la autora del libro Yolanda Reyes. Esta escritora nació en Bucaramanga Santander en 1959 en Colombia. Ella es escritora, periodista, promotora de lectura y educadora colombiana. Esta escritora ha sido reconocida por muchos premios gracias a sus libros y fue finalista del premio Enorma Fundal Lectura con los Años Terribles. Este libro fue publicado en el año 2000 por la editorial Norma y es de género Juventud Infantil. Hola, soy Juliana. Soy la mayor de las tres primas y pues la verdad siempre he creído que soy adoptada, ya que siempre que le pregunto a mis papás a qué hora nací, me va a dar la respuesta. Me gusta mucho ir a la finca con mi prima Lucía y me gusta hacerme escuchas con ella. Mi mejor amiga es Paula y la verdad me gusta mucho ser hermana. Ok, yo soy Valeria, soy la del medio. Me siento como un relleno en un sándwich porque mis primas casi siempre me evaden o no me llevo muy bien con ellas. Al igual soy una persona muy descomplicada, no me importa tanto mi vida social como Juliana. Y mi mamá siempre se preocupa por mí y por las fiestas, pero realmente a mí no me importa casi. Hola, mi nombre es Lucía, soy la menor de las primas, pero sí la más alta. Soy muy competitiva en todos los aspectos, me siento un poco triste porque mi familia sufrió una pérdida muy grave. Mi hermano murió en una alberca ahogado y mis papás se sienten muy tristes por ese suceso, a veces no me ponen cuidado, pero pues yo pienso que es muy normal por lo sucedido. Ya tengo 15 años y la verdad la celebración de mi cumpleaños no me gustó tanto. Mi familia dice que es una fecha especial, pero yo no lo sentí así. En la celebración hice una comida, me vestí de gala, un collar muy bonito de perlas, pero no me sentí bien ya que tanto brindis el alforcé me subió a la cabeza. Luego de eso, en un momento de la celebración estuve con mi ex novio, llamado Juan Esteban, pero la verdad no lo quería tanto como yo lo solía decir. Me parece que me gustaba más un chico llamado Daniel Botero, el cual conocí, la fiesta de mi mejor amiga, Pablo. Yo una vez fui modos con mis primas a la finca de nuestra abuela y cuando me iba a cambiar, pude ver que me estaba empezando a salir bello en el bajo vientre. Bueno, un día fui a la casa de Juliana. Un día estaba con mis papás hablando en la mesa y me atreví a preguntarles qué le estaba pasando porque los veía muy distantes y los veía muy raros. Mi mamá me confesó que le iban a separar. Yo me puse muy triste. Bueno, entonces después de unos días como que fui a la casa de mi tía, la mamá de Juliana, y me invitó a la pasada al cuarto de ella. Yo pues estaba muy cansada, entonces pues seguí por el cuarto cuando me encontré con un nochero. En ese nochero estaba un diario y yo tenía mucha curiosidad de saber qué era. Revisé el diario y me di cuenta que mi prima Juliana habla muy mal de mí y habla muy mal de mi prima Valeria. También me di cuenta que mi papá tiene otra persona y que fue por eso que se separaron. ¿Por qué? Porque en el diario decía que la mamá de Juliana y mi mamá estaban hablando sobre esa tal persona. En el día de ayer, les quiero contar, fue el peor día de toda mi vida. Ayer fui a una fiesta en la casa de mis amigos y mi mamá me dejó y fui tipo nueve en la noche. Fuimos para esa fiesta, ya es como de niños, ya eso me parece tan infantil, así que llamé a Daniel Botero y le dije que quedáramos a las once, por ahí en las once en mi casa. Luego de esperar pensé que Daniel me iba a dejar plantada como siempre, ya que Daniel siempre que quedamos en salir nunca va o me deja esperando horas y horas. Después de esperar un tiempo en la calle lo vi llegar, estaba tan lindo como siempre. Bueno, luego cogimos un taxi y nos fuimos a la casa de los amigos de ellos. En la casa habían cuatro parejas incluyéndome. Él estaba empezando en un lugar muy oscuro, había humo, había alcohol y pues así como en las otras parejas, yo me empecé a besar con Daniel. Nos dejamos llevar por el momento y Daniel me empezó a tocar. La verdad me sentía muy nerviosa, no sabía si frenar las cosas o dejar que las cosas pasaran, ya que no me sentía preparada para tener mi primera vez. Así que frené a Daniel Botero, era las una, la una y media de la mañana, lo frené y le dije me tengo que ir a mi casa. Él hizo una cara de molesto y me dijo, bueno, cogimos un taxi y en todo el recorrido no fue capaz de decirle una palabra. Me sentía muy mal y sentí que el recorrido se hizo eterno. Al llegar a las dos de la mañana a mi casa, cerré la puerta con mucha fuerza del taxi y el taxista en modo de venganza hizo sonar las ruedas del taxi muy duro. Entré a mi casa sigilosamente para que mis papás no se dieran cuenta que llegué a esa hora. Al llegar, escuché a mi papá peleando con mi mamá. Cuando ya se acercaba mi día, mi gran día de cumplir 15 años, mi mamá empezó a preguntarme si quería viaje o fiesta. Como ya les había dicho, mi mamá se preocupaba mucho por mi vida social, pero a mí realmente no es que me interese mucho. Cuando estábamos en esta discusión, yo nunca respondo si sí o si no, siempre me da igual. Y entonces en este momento cuando estaba discutiendo con mi mamá, mi papá llegó y me dijo, le dijo a mi mamá que me dejara en paz, que si yo no quería responder, pues que tenía igual que pensarlo, porque esas decisiones, pues muy bien sabemos que no se pueden tomar de una. En fin, hicimos una reunión en la casa de mi abuela con toda mi familia, pero ese día fue catastrófico, ya que Lucía y Juliana empezaron a pelear, ya que Lucía le sacó en cara a Juliana lo mal que hablaba de ella. Entonces empezaron a pelear, pero realmente a mí no me importaba, porque yo nunca es que esté muy involucrada con mis primas. Tengo algo que contarles, ya este fin de semana voy a cumplir años, me siento muy estresada, me siento confundida, no sé en qué momento estoy, no sé. Bueno, antes que todo, estos días han sido los peores. Hace unos días me llegó la regla, me siento súper mal, a la vez me siento como grande, pero a la vez como que no quiero nada, estoy estresada con todo el mundo, no quiero hablarle a nadie, por esto tuve una pelea con mi prima Juliana, porque me di cuenta que esa niña es una falsa, pero pues es mi prima y pues no puedo hacer nada más. Bueno, también pues por lo de la regla me siento súper angustiada, lo que pasa, yo tengo un secreto con mi prima Juliana, porque si a alguna le llega la regla nosotros decimos, tengo problemas de matemáticas. Entonces con eso es lo que, si en algún momento estamos con un amigo o algo, para que nos entiendan eso, porque eso es muy vergonzoso. Entonces para que nos entiendan decimos eso. Bueno, además como peleé con Juliana, me siento muy mal, ya casi llega mi cumpleaños, estoy muy peleada con mi prima, y me siento muy estresada. Ay, bueno, también como ya casi iba a cumplir 15, peleé horrible con mi mamá, no quiero que nadie me visite. Y lo peor es que me siento muy mal, porque yo desde hace mucho tiempo, hace como 3 años, estoy planeando mis 15, diciendo que me iba a poner, el vestido que me quería poner, si quería las cosas de gala, o si las quería muy normal. Me doy cuenta que es una pérdida de tiempo, o sea, ya tengo 15 años, ya no me importa nada, y yo no voy a hacer nada, porque primero se me va la coger y no quiero que nadie me visite. Bueno, yo estoy sintiendo en este momento súper triste y defraudada, ya que pienso que perdí mi tiempo con Dani Botero. Nos dejamos de hablar, él ya no me mira, creo que le interesa a otra chica, y pues solo sé que él solo me quería para tener relaciones sexuales, pero como vio que no pudo conmigo, entonces ya busca otra niña. Mi mamá siempre se había preocupado por mi vida social, le preguntaba que por qué no tenía amigas, hasta había momentos en donde iba al colegio a hablar con la psicóloga, ¿pueden creerlo? Eso es algo inaudito, y justamente cuando ya tengo una amiga que se llama Gabriela, ella me empieza a cuestionar demasiado, me dice que por qué me junto con ella, que le parece un poco extraña, y realmente yo no le veo el problema, es más, debería estar feliz que aunque sea ya tengo una amiga. Ay, tengo algo que confesarle, ya, ya estoy en el último grado del colegio, ya me estoy graduando, ya no voy a graduar. Bueno, pues me siento, primero que todo me siento muy mal, porque extraño muchos días pues con mis primas, también lo que me pasaba antes, ahora esto me preocupaba porque no voy a ir a estudiar al extranjero, tengo que conseguir un buen trabajo para poder sostenerme, siempre, siempre, todos los años, pero más en este, hay una canción que pone siempre en mi colegio cuando ya las personas se van a graduar, y esa canción hoy me empieza a sonar mucho desde que me levanté, me empieza a sonar mucho esa canción, porque ya siento que ya va a ser mi día de graduarme, y ya salí. Ya vamos a extrañar, Lucy. Es una bonita. Nos sentimos muy acortes con este libro que nos acabamos de leer, porque primero que todo somos unas adolescentes, estamos pasando por muchas etapas en nuestra vida, también las cosas que hice en el libro, nos sentimos muy identificadas por eso, porque hay cosas que nosotros pues sentimos que nos han pasado, y también este libro pues nos pareció muy divertido, ya que uno es como otros libros, ese es muy didáctico, es muy divertido, más para nuestra edad. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho nuestro video, y nos vemos en el próximo. Adiós. Gracias. ¡Gracias!